¿Qué es el norovirus? Síntomas y cómo se contagia el virus del vómito que prende las alarmas. Un nuevo brote en el Reino Unido preocupa a los científicos del mundo y aquí te decimos cómo cuidarte de esta nueva enfermedad. Las autoridades sanitarias del Reino Unido han emitido una alarma prepidémica por la presencia del norovirus, una variante que afecta a los órganos digestivos y que presenta un aumento en casos desde hace cinco semanas del también conocido como el virus del vómito. Son cerca de 150 casos los que se han registrado en Reino Unido, preocupando a los expertos en el tema por la similitud que tiene esta bacteria con el coronavirus. El aumento en casos de norovirus han ido en aumento en escuelas y guarderías, preocupando a los padres de los menores que asisten a estos recintos. En 2020 una región en China también experimentó un brote. En la provincia de Sichuan se reportó un brote de norovirus que afectó a 50 niños. Aunque su nombre y accionar es agresivo, se desestima que se trate de una enfermedad mortal. ¿Cómo se contagia el norovirus y cuáles son sus síntomas? Este virus se transmite fácilmente a través del contacto con personas infectadas, al ingerir alimentos o agua contaminados o al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca sin lavarlas antes. Como cualquier enfermedad viral, la sanidad con la que interactuamos e ingerimos alimentos es crucial pues, de aquí depende que el virus no se propague en gran medida. Si visitaste el Reino Unido en fechas recientes, aquí te dejamos una lista de los síntomas relacionados con el norovirus, diarrea, vómito, dolor de cabeza y estómago, fiebre, deshidratación. Las autoridades de Reino Unido señalan que los malestares desaparecen en dos o tres días, pero que aún así la población debe estar alerta pues, podría atraer complicaciones que provoquen la muerte.